Amigos de Estudio Iberoamérica, nos vamos a Caracas, donde tenemos un gran amigo que no solamente es tecnólogo, que es nuestro amigo Francisco Pozo. Francisco, ¿cómo estás hermano? Recibe un saludo de parte de toda la audiencia de Concafé. ¿Cómo está todo por allá, por Caracas? Fuerte y necesita a todos, independientemente de su posición personal. Una de las cosas más interesantes que he observado en las redes sociales, sobre todo en la audiencia de Concafé, es entender que es porque nuestra audiencia, más que política, es una audiencia que está dirigida al usuario de la telefonía móvil celular, ha sido el asunto de las tarifas, entre nuestros ingresos, y las tarifas o los costos de los alimentos. Entre la canasta alimentaria y lo que son los ingresos familiares, lo que hace que muchos de los ciudadanos tengan que restringirse en muchas cosas y de repente bajar su presupuesto. La gente que no está acostumbrada a tener un presupuesto familiar, de repente uno tiene que tomar medidas, si uno tiene un plan de canales de televisión con HD, dos proveedores, uno de cable, otro de satélite, pues uno va y ve que la cuenta no le da, pues uno va de alguna manera adoptando los planes al bolsillo de las personas, o sea, acobijarse hasta donde llegue, hasta donde llegue la acobija, pues. Los alimentos, pasa con los alimentos, y en los servicios, en las telecomunicaciones, si bien las llamadas, el internet, no son bienes tangibles, como tales como físicos, sino que es más bien un servicio que no es tangible, pues. Igualito no deja de ser importante, porque la gente tiene que informarse, y la gente a veces lo que no encuentra en los medios tradicionales, pues tiene que buscar la información donde están disponibles. Entonces, eso tiene un valor, eso tiene una significación, y resulta que unos costos altos, o unas tarifas altas, de alguna manera también influyen en que la gente pueda rescindir de los servicios, porque simplemente la prioridad es comer, aunque no solamente de pan vive el hombre, sino también de la información, también se vive, porque eso de la información te permite tomar decisiones, y la información, somos seres humanos, pues que necesitamos estar informados. Hay un caso, hay un equilibrio, que es que diariamente, en los centros de servicio pudiera haber de entre 50, no menos de 50 usuarios diarios, que cambian sus planes, o que su intención es rescindir de los planes, porque tienen planes de irse del país, se van, y entonces las operadoras ofrecen que las personas cambien a un plan de mantenimiento, si es que vuelven, o de repente, si no queda otra opción, cierran los, cierran el plan. Gente que de repente tiene dos o tres líneas, rescinde de una de las líneas, o de dos de las líneas, para comunicarse a través de una sola, de manera de buscar el presupuesto. Entonces, ya las antenas están, ya la infraestructura está, necesita mantenimiento, mucho del mantenimiento, pues son las horas hombre, y bueno, también las empresas privadas de telecomunicaciones, no escapan de ser víctimas del vandalismo, del robo, y claro, si bien es cierto que los equipos de telecomunicaciones no tienen un mercado secundario, porque un equipo de telecomunicaciones, con un multiplexor, una guía de onda, no tiene mercado para ser vendida, excepto las empresas de telecomunicaciones, terminan de ser una pérdida que tienen que asumir las empresas, y esto, pues de alguna manera, atenta contra la información y la comunicación de los usuarios, que ven en el internet, el único medio en el cual se informan de lo que no, de lo que los medios tradicionales no se dice. Muchas gracias por estos minutos que nos han brindado para entender un poco lo que está pasando entre las tarifas y nuestros ingresos, el porqué, el aumento, y sobre todo, ese stick que tú nos has comunicado sobre lo que podría frenar o no a la innovación en Venezuela. Muchas gracias por tenerte. Creo que este tema es muy extenso, tiene mucha gente, muchos actores involucrados, y todos queremos lo mejor, las empresas quieren lo mejor, los usuarios quieren lo mejor, pero las circunstancias no están dadas para que todos obtengamos lo mejor, aunque sea lo que aspiremos. Y hablando se entiende la gente, la situación está difícil, y hay que buscar la manera de encontrar puntos de coincidencia, de encuentro, donde podamos buscar las soluciones óptimas, económicas y tecnológicas a la situación que estamos enfrentando. Muchas gracias, Ingeniero Francisco Pozo con Máster en Economía acá en Concafé. Muy amable, Antonio. Un abrazo a la distancia, saludos a la bella ciudad de Escalabozo y a toda la audiencia querida de Concafé. Gracias. 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 Gracias.